Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un buen trato y a vivir en un mundo libre de violencia para que puedan tener un desarrollo pleno y gozar de bienestar integral. Por esta razón saludo el inicio de este segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Esta iniciativa indudablemente ayudará a luchar contra la violencia hacia la niñez y la adolescencia. Quiero reiterar el compromiso de la Defensoría del Pueblo para lograr la debida implementación de la ley 3043, ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes como una estrategia clave para eliminar la violencia hacia ellos y ellas. Y en esta oportunidad quiero hacerles un llamado para que se inscriban al este segundo curso Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura.